Por una vida más plena Hola, qué alegría saludarte de corazón a corazón. Probablemente habrás escuchado el cuento de la víbora que se quería comer a una luciérnaga. Cuando el angustiado bichito de luz ya no podía escapar, le pidió a la víbora que le responda tres preguntas antes de engullirlo. Esto es Una Luz en el Camino, para cultivar la fe, la esperanza y el amor. Con el licenciado Rodrigo Arias. La víbora accedió. Entonces la luciérnaga procedió a hacer las tres preguntas. ¿Soy parte de tu cadena alimentaria? No, respondió el ofidio. ¿Te he hecho algo malo? Claro que no. ¿Y entonces por qué querés comerme? Porque vos brillás, fue la respuesta final de la víbora. Evidentemente el ofidio no tenía hambre, sino mucha envidia. La envidia es tan vieja que, según narra la Biblia, fue la causa del primer homicidio perpetrado en nuestro planeta. Caín mató a su hermano Abel porque lo envidiaba. Así como esta historia es universal, la envidia nos puede afectar a todos, en cualquier momento. Por lo tanto, no debemos subestimarla. Martín Lutero solía decir que la envidia es como un perro rabioso cuya mordida deja profundas heridas. Hay que estar muy atento porque no solo es un perro rabioso, sino también traicionero. Puede atacarnos en el momento menos pensado. Pero ¿cómo podemos evitar que la envidia nos muerda e introduzca su infección en nosotros? El autor Vladimir Polanco sugiere algo muy importante. Él dice, usemos nuestro sentido común para reconocer que si Dios me ha dotado a mí con capacidades y talentos, también lo ha hecho con otros. No podemos vivir a plenitud mientras estemos envidiando la excelencia ajena. Por tanto, cuando veamos al compañero brillar, en lugar de romper sus faros, saquemos provecho de la luz que emiten. Bien, estar pendientes de cómo les va a los demás no solo es un camino que nos lleva a sufrir la mordedura de la envidia, sino que también nos desconcentra y nos quita la energía para dedicarnos a desarrollar nuestro potencial. Entonces, ¿por qué vivir las historias ajenas, cuando podemos vivir y disfrutar nuestras propias historias? Dios nos quiere bendecir hoy si de corazón le pedimos que ilumine nuestro camino, y disipe toda sombra de envidia. Para seguir pensando en esto, te invito a que leas y disfrutes de las reflexiones del curso Por una Vida Mejor. Son 15 temas que podés solicitar gratuitamente al siguiente contacto. Una luz en el camino, 0800-555-0201. ¿Te lo repito? 0800-555-0201. El curso Por una Vida Mejor te ayudará a vivir y disfrutar tu propia historia. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Amén.